Mientras hacemos una interrupción de Iván Ruiz. Se interrumpió el mimo. Sí, una interrupción. Adelante, Iván Ruiz. Se interrumpió el mimo. Lo que pasa es que tenemos al subdirector del COE, a Carlos Paulino Cárdenas, para darnos las informaciones más recientes de lo que está ocurriendo en el país con esta nueva vaguada. Adelante, adelante, Carlos. Sí, bueno, mire, en el día de hoy justamente, basada en los modelos numéricos de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operación de Emergencia disminuye el nivel de alerta roja para tres provincias. Solamente mantenemos en rojo a Duarte, especialmente el Bajo Lluna, porque el agua que vertió la presa de Atillo, pues en este momento es que está llegando allá. Tenemos ahí varias zonas inundadas y varios cientos de personas desplazadas. Le podemos decir que en roja está todavía, como decíamos, Duarte, en amarillo está Barahona, Monte Plata, Monseñor de la Vega, San José de Ocoa, Marientina de Sánchez, Sánchez Ramírez, San Cristóvano, el Pecero Villalta Gracia, el Gran Santo Domingo. En verde, Alto Mayor, San Juan de la Maguana, El Seibo, Espallate, Hermana Mirabal, Azoa, San Pedro de Macorí y Peravia. Eran 25 provincias, ahora solamente tenemos 18 provincias y 7 provincias que descontinuamos. Estaba en alerta verde y nosotros descontinuamos el nivel de alerta para la provincia de La Romana, San Maná, Dajabón, La Altagracia, Lía Piña, Santiago y Puerto Plata. Ahora, Iván, esto no significa que la población debe descuidarse, sino que la población tiene que estar dándole seguimiento a los ríos, su comportamiento, el volumen de agua, a los fines de no ser sorprendidos. Con respecto a la vaguada que me hablaba, la vaguada a partir de mañana, es que se espera que esté otra vez dejando un poco agua, pero no tan persistente como la anterior. ¿Por qué zonas, Carlos? ¿Por qué zonas fundamentalmente? Fundamentalmente el noroeste, nordeste y el suroeste. Básicamente, por ejemplo, acá el Gran Santo Domingo va a recibir mucha agua también. Por eso, si usted veía, nosotros mantenemos al Gran Santo Domingo en amarillo, en alerta amarilla, que es el segundo nivel de peligro. Pero, como le decía, que ahora tenemos todos los esfuerzos y la logística ahí en el Bajo Yuna, porque el río Yuna justamente está produciendo grandes inundaciones ahí en esa zona. Por otro lado, mantenemos también operación en Pueblo de Barahona, mantenemos también en Vialta Gracia, también mantenemos operación en Sánchez Ramírez y acá en el Bajo Yuna. Eso significa que, cuando yo digo que nosotros mantenemos operación, significa que las instituciones del Estado están asistiendo y apoyando a esas poblaciones, que de una u otra forma fueron afectadas por la reciente lluvia. Dentro de esas instituciones está el Plan Social de la Presidencia, llevando frazadas, colchones, mosquiteros, también raciones secas. Por otro lado, también están los comedores económicos, llevando comida cocida a través de las cocinas móviles que ellos tienen. En esas cocinas móviles tienen capacidad para cocinar cada una, unas 3.000 raciones diarias de comida cocida. También está el Ministerio de Obras Públicas, también está apoyando, dirigiendo el proceso de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. En el Bajo Yuna también tenemos nosotros, los miembros de la Fuerza Armada, con sus distintas brigadas de emergencia, tanto el Ejército como la Fuerza Aérea y la Marina, así como también los bomberos, la defensa civil, y también están brigadas del Ministerio de Obras Públicas en el Bajo Yuna, apoyando ahí las distintas acciones que se están realizando de respuesta a la población. Gracias a Carlos Paulino Cárdenas, subdirector del COE, vamos a darle seguimiento continuo a esto que está ocurriendo en el país, para que ustedes estén alertas. En breve viene sin censura y todo el contenido de esta costumbre show del mediodía, la tele realidad.